Cada vez Que yo te miro Digo que es la última vez Pa' mí eres lo más prohibido Lo nuestro no puede ser Pero cuando me retiro Pienso en ti Cada momento Que quisiera estar contigo Que supieras lo que siento Me he arrepentido más veces De las que he estado contigo Y he pagado con creces Los ratitos de cariño La cuenta ya la perdí De las veces que he jurado De no volverte a mirar De no volver a tu lado Me he arrepentido más veces De las que he estado contigo Y he pagado con creces Los ratitos de cariño Con razón o sin razón No quiero dejarte ir Porque estando entre tus brazos Soy la mujer más feliz Que suena con creces Si te muestra Un ratito de cariño Con razón o sin razón Y ya la perdí Si te muestra Un ratito de cariño ¡Tú, cuáles e sin razón! Gracias por ver el video.